¿Y sabe quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi padre, es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. Y tú estás enchimado por aquella vecina que te tiró agua en el balcón para que te cayera. Ah, ah, tú estás enchimado por la tipa aquella que te borró del Facebook. Nosotros lo que tomo es son niños espirituales, que por cualquier cosita nos enchimamos. Cuando tú eras más pecador que todos ellos y con todo y con eso Dios te recogió. ¿Y sabe qué pasó? Dios me confrontó y me dijo, tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Esto es de bravo, mi gente. Estaba todo listo. Yo te puedo mencionar nombre por nombre de todos los que yo recortaba. Porque yo recortaba en chamo y todos los locos se recortaban conmigo. Y yo te lo puedo mencionar nombre con nombre. Lo que pasa es que yo reconozco la ley de la calle y no hablo por nombre. Pero yo te lo puedo mencionar a todos los que llegaron a mi casa diciendo, vamos a darle para abajo al tipo. Y yo dije no. Pero no tenía Cristo en ese momento. Cuando Cristo entra en mí me dijo, lo vas a perdonar. Y yo no lo voy a perdonar. Y sabe, yo le dije a Dios, ese tipo mató a mi hijo. Y Dios me habló y me dijo, al mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar porque mi hijo me lo pidió. Salí de aquel lugar de oración y Dios me lo pone de frente a este muchacho apuesto. Y hace tres años Dios me lo entrega como mi escudero y mi mano derecha. Acabamos de llegar el lunes de viajar y viajamos el mundo diciéndole al mundo completo que Dios es real. Como él dice, esto no es un show. Esto no es montado. Aquí hay gente que me vio desde pequeño y sabe que lo que estoy hablando es real. Porque yo tengo dos opciones, o mentirte para caerte bien o decir la verdad aunque te caiga mal. Estamos demasiado de aferrados a esta vida. Y esto tanto para cristianos también, porque hay cristianos que hablan en lengua. Y no perdonan ni a la madre que la parió. Y a veces nos caemos para atrás y... ¡Fuego! ¿Fuego de qué? Si odias a... Aló. Se me fueron. Gracias por su entusión. ¡Ay! ¡Tú las veas aquí! ¡Ay! ¡Pobre gracias, Señor! ¡Tu fuego está aquí! ¿Fuego de qué? Mira tu corazón que está podrido hace rato. Dios te trae testimonios con este para confrontarte y decirte, tienes que perdonar. Tanto el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. Tú decides. O tomas a Cristo, o buscas tus amantes. Tú decides. Tienes diferentes dioses que te pongo en la mesa, pero te pongo al mío. Tú lo coges. Si lo quieres, si no, lo dejas. Yo te voy a hacer un negocio hoy. ¡Gracias! Gracias.